Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les saludo nuevamente e invitarlos siempre a que juntos, pues acá, yo aquí hablando y ustedes a través de sus comentarios, demos nuestra opinión de lo que, del tema o de los temas que yo vengo a tocar. Ahí disculpen que he estado un poquito ausente, pero como siempre con mucho trabajo, pero aquí estoy. Bueno, vamos a comenzar. Hay varios temas de los que les quiero hablar, pero para empezar quiero hablarles un poco de lo que quedamos pendientes la vez pasada, cuando les hablé de que les iba a traer unos videos y unos audios de una persona que había pedido ser grabada. Y pues a este tema se me complicó un poco por la razón de que la persona involucrada en estos videos, quien me los hizo llegar, y la persona que estaba pidiendo la ayuda, pues me pidió un tiempo para publicar los videos, ya que como yo les dije la vez pasada son unos videos bastante delicados y entonces al parecer se están solucionando algunos problemas y mientras esto no se solucione, pues me pidió de por favor que no publicara los videos. La verdad, no sé si los videos se van a publicar o ya no, no estoy muy segura de eso, estoy esperando que me digan qué va a pasar y yo estoy tratando de ayudar a esta persona también en esta forma, en no publicar los videos, ya que fue un favor que me pidió. Entonces, vamos a esperar un poco, pero yo les prometo de igual forma que sea con los videos o sin los videos, yo les voy a traer siempre la información que yo quede pendiente de darles con respecto a lo que pasó en este caso. Están involucrados los canales, como siempre, y algunas personas cerca de los canales y fuera de los canales. Bueno, esto es de los que no puedo hablar mucho, pero yo les prometo que les traeré la información en cuanto yo tenga la autorización para hacerlo, yo con gusto yo les traigo la información, sea con los videos, como les repito, o sin ellos. Entonces, bueno, vamos a tocar varios temas en esta ocasión, quiero hablarles un poco de lo que pasó en el canal de La Esperanza de Guatemala o lo que está pasando. Yo este es un canal que casi no lo miro, a veces YouTube me tira algunos videos y me puedo dar cuenta de las portadas de los videos de ellos. Yo quiero hablar en este caso de las portadas de los videos, de las miniaturas que le ponen a sus videos. Yo no sé por qué será tanta la necesidad de una vista, será tanta la necesidad de generar dinero con estos canales que denigran a las personas. Hay un video de esta gente donde, pues ya sabemos el caso del señor Don Raúl, que en paz descanse. El señor falleció, creo que fue el fin de semana que pasó, perdón, y pues ahí pusieron unos videos del señor, del velorio, de todo ahí, de su enfermedad. Y hay un video ahí que dice que el señor, su deseo era comer tamales, algo así, no sé la verdad. Sale en una situación, una foto del señor bastante denigrante. ¿Qué necesidad hay de poner este tipo de portadas en los videos donde denigran a las personas? No tienen ningún poquito de respeto, no hay pudor por nadie, ni por nada. No se ponen un momento a pensar y decir, no sé si a ellos les gustaría que a sus familiares los pusieran en esas portadas de los videos. Me gustaría saber si a ellos les gustaría que a un familiar de ellos lo pusieran en una portada así, así como vimos al señor Don Raúl. Me gustaría yo saber si a estas personas les gustaría que su familia, su madre saliera así, su hermano, su hermano que ni siquiera se deja tomar fotos supuestamente, ¿verdad? Él es anónimo. Entonces yo no entiendo qué tanta es el hambre, la necesidad de una vista o de ganar dinero con estos canales para hacer este tipo de situaciones. Para poner a la gente en esta situación, en estas fotos, en estas portadas. No entiendo muy mal de este canal. Lo he visto bastantes veces en bastantes miniaturas de sus videos que ponen a la gente en unas fotos bastante delicadas. Yo no sé cómo las familias permiten esto también. Yo pienso que no hay necesidad de hacer esto. Pero bueno, a muchas personas el morbo le gana y eso es lo que les gusta, las portadas para ir a ver los videos. Yo en lo personal, cuando veo una portada de esta clase, no me interesa el video. No voy a ir a ver ese video. Solamente por la portada que he visto. Pero bueno, cada quien somos, pensamos diferente, siempre lo he dicho. Todos somos libres de pensar y diferente. Y pues aquí para eso estamos, para dar nuestra opinión a cada quien de cómo pensamos. También está el canal Rata Sin Luz. Vamos a hablar del canal Rata Sin Luz. También de la familia Pellejo. Donde pues también podemos ver que ahorita que se han estado dando ayudas de Navidad, dinero en efectivo. No sé qué nomás han dado porque yo no miro estos videos. Ponen también las miniaturas de ellos. Las portadas son de los niños con el dinero en la mano. De los abuelitos con dinero en la mano. Mi pregunta es, ¿este señor que maneja este canal? Lo puedo entender de la raya, ya que la raya pues está en Estados Unidos y cree que todos los países son seguros. Pues no, los países de nosotros no son seguros. Guatemala me imagino que es uno de tantos de los que no hay seguridad tampoco. No sé cómo, en qué momento o qué inteligencia tendrán estas personas para exponer a estas familias y ponerlas en la portada de los videos con dinero en la mano. Sabiendo que cualquier persona puede ver estos videos, ver estas portadas y ir donde estas familias a quitarles su dinero. Está bien que entreguen dinero, está bien que hagan el video donde entreguen el dinero, pero no hay necesidad de poner las miniaturas con los niños y los abuelos con el dinero en la mano. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no ser un poco más inteligentes o un poco más empáticos con las personas y no hacer esto? Y no exponerlos a cualquier peligro, a cualquier persona que ande en malos pasos y vaya a visitar a estas familias al ver de que le han llevado dinero. Yo no sé, yo no sé la inteligencia de estas personas, si es que la tienen, donde la tienen, porque esto no deberían de hacerlo. Bueno, pero como claro, ya sabemos que a estas familias pellejo no les interesa la seguridad de los casos, no les interesa lo que pase con las familias, no les interesa nada. A ellos lo único que les interesa es ganar dinero, obtener vistas, robar, eso es lo único que les interesa. No les interesa nada más. A ellos no les importa lo que pase con las familias, a ellos no les importa si pusieron a cinco niños con dinero en la mano y el día de mañana llega alguien a robarles el dinero. Disculpen, pero es mi perro. Entonces, no entiendo yo por qué hacen esto, qué necesidad hay y cómo las familias también permiten que los pongan en esa situación, sabiendo la inseguridad que hay en los países de nosotros. Pero bueno, hay muchas personas, como les repito, que esto les encanta, este tipo de portadas de miniaturas, les encanta ver cómo exponen a las personas. Ahí vemos el canal también de siempre de la familia pellejo, el canal de los crucificados o también conocido como el canal de Netflix en las cruces, ya que dicen que tienen unas series allí de la señora Tana y la señora doña Teresa. Pues este canal no sale de allí. Creo que viven allí en la casa de estas señoras, pero bueno, vemos el canal de Netflix que pues fueron en una ocasión a visitar a la señora doña Catarina, la viuda del abuelito Felipe. Hace como un par de meses atrás y también hicieron lo mismo con esta señora. Le preguntaron allí que si era verdad que ella sabía quién se robaba el cultivo cuando se robaron los cultivos, supuestamente, supuestamente, verdad, que se robaron los cultivos, pero por ahí dicen que en realidad no se robaron nada. Que se robaron los cultivos y que fueron a preguntarle que supuestamente la señora sabía quién era y la señora empezó a hablar allí y dijo que era no sé quién, que vivía no sé dónde, que vendía las cosas no sé con quién. Bueno, empezó a hablar. Se entiende porque la señora es una señora ya que pues tal vez no piensa muy bien por su edad, pero la persona que sube el video sabemos quién es. Es el señor Mano Peluda. Su inteligencia a este señor no le da para ponerse a pensar de que él no tiene que subir este video donde la señora está hablando de unas personas que son muy peligrosas y que le pudieran ir a hacer daño a la señora por lo que ella dijo. Les repito, a ellos no les importa. Ellos simplemente lo único que quieren es ganar vistas, poner el video y que la gente vaya a ver. Ahí hasta pusieron en el título que la señora Catarina sabía quién se robaba los cultivos y pusieron el video de la señora hablando y delatando a las personas que se robaban el cultivo. Y a ellos no les importa. A ellos no les importa si estas personas llegan a hacerle daño a la abuela. No les importa. Ellos lo único que hacen es poner los videos sin importar la seguridad de nadie porque a ellos lo único que les interesa es las vistas y robar. Nada más. Y aquí muchos vienen a criticarme a mí y a decirles que yo hablo por hablar, que yo lo único que hago es criticar, que yo digo la verdad. Lo que muchos no se atreven a decir yo lo digo acá porque es la verdad. A ellos no les importa nada. A ellos pusieron a la señora como lo han hecho con estos niños con el dinero en la mano, con los abuelitos con el dinero en la mano y a ellos no les interesa. A ellos lo único que les interesa es ganar las vistas, que la gente llegue a ver sus videos. Nada más. Porque ellos de eso viven. De las vistas y de robar. La familia Pellejo de eso vive. La familia Pellejo, díganme ustedes, ¿quién de la familia Pellejo tiene un trabajo diferente? Ni siquiera el que vive en Estados Unidos. El dueño del canal de la rata Chapín. Ni siquiera ese tiene un trabajo diferente que en Estados Unidos hasta ese vive de los canales. Entonces, pues yo sé que a muchos no les gusta lo que yo digo, pero lo repito. Todos tenemos diferente opinión. Todos pensamos diferente. Ahora, tocando el tema de la rata Chapín, déjenme decirles que me he dado cuenta y me han venido a preguntar varios que si yo sé qué pasó con Diego, que porque Diego no está en el canal. Pues ya me di cuenta que en realidad Diego no está en el canal, ya que aproximadamente como dos semanas que no sale. Y muchos están preguntando ahí qué pasó con Diego, perdón. Pero ahí la señora Nancy aún no les da una respuesta. Esperemos que por primera vez en la vida ven la cara y digan qué pasó con Diego y nos cuenten qué pasó con Diego. Y ustedes sigan preguntándole a ella dónde está Diego, ya que yo tengo información de dónde está Diego y qué pasó con Diego. Yo tengo la información y yo voy a esperar primero que ellos digan qué pasó. Y si ellos no dicen, pues yo traeré la información de lo que sucedió con Diego. Bueno, ¿dónde está Diego? Diego no está en el canal. Ya eso ya muchos lo hemos visto, pero muchos, si no es que todos aquí o la mayoría no saben qué pasó con Diego. Allá la señora Nancy dice que Diego anda de vacaciones. Pues habría que ver si Diego anda de vacaciones o dónde está Diego. Así que sigan preguntándole y esperemos, como les digo, que en esta ocasión la señora o el señor dueño del canal esta vez si den la cara y digan qué pasó con Diego. Para que así, pues, los seguidores que tienen o los suscriptores, creo que se merecen una respuesta, les puedan dar una respuesta de lo sucedido. Disculpen, pero es mi perro. Entonces, vamos a esperar a que ellos nos den una respuesta de qué pasó con él. Hay muchos temas aquí de los que quiero hablar, pero como les digo, por ahorita no he tenido mucho tiempo, pero yo les estaré traiendo los videos. Y como les dije del video que estaba pendiente, sigo pendiente y les prometo que en cualquier momento, cuando yo tenga la autorización, yo traeré la información, sea con videos o no, pero yo siempre traeré la información de lo que les estaba hablando. Espero que me entiendan y esto ha sido todo por hoy. Si quieren compartir alguna información en privado, ahí está mi correo electrónico, comuníquense conmigo, será en privado. Yo no diré su nombre, de cualquier canal, de cualquier caso que usted quiere que hablemos. Siéntase en confianza, comuníquese conmigo, mi correo electrónico queda fijado en el primer comentario. También ahí tengo a TikTok para que me puedan seguir. Allá llevo algunos videos o algunos audios que no puedo tener acá. Están allá en TikTok, pueden ir a ver allá TikTok también. Muchas gracias a todos por estar aquí. Siempre muchas gracias a todos los que siempre están pendientes de mis videos, esperando mis videos para mirarlos. Gracias a todos los que hicieron posible la fiesta de Navidad. A todos los que se unieron, muchas gracias. Ahí están los videos y estuvo muy bonito. Los niños estuvieron muy contentos. Muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos hasta la próxima.